¡Hola a todos y bienvenidos al Easy 4x4! Hoy, por primera vez en YouTube, alguien os va a explicar de una forma sencilla para tontos los sistemas de tracción 4x4. Entonces, ¿qué sistema elegir? ¿Y cuál es mejor? Lo vamos a descubrir ahora mismo. Entonces, ¿qué quieren decir? Todos esos nombres 4x4, permanente, 4x4, conectable, 4WD, AllWD, 4x2, 2x1, y solo hoy, hasta las 12. Pues, os podría enseñar, empezando con el flamante Sorento. Pero hoy, os voy a explicar en 3 partes, ¿qué quiere decir todo esto? Uno, conectable, dos, permanente, y tres, el Breaking Dance. No, el mixto. Pues, y para empezar, no hay mejor coche que este, el Suzuki Vitara, del año 94. Pues, aquí estoy, en este Suzuki Vitara, para enseñaros qué es un sistema conectable en menos de un minuto. Pues, no podría ser más sencillo. Básicamente, quiere decir que el coche tiene la opción de ir en 4x2, y se puede conectar con el sistema 4x4. Tú puedes elegir. Eres autónomo. Eres dueño de tu propia vida. En este caso, el sistema es con el bloqueo de diferencial, que quiere decir que no puedes ir por carretera, porque fuerza demasiado el sistema de tracción. Si lo haces durante, tú haces demasiado tiempo. Y, además, en este coche, como en muchos, no sé, todos coches conectables, lleva, además, la reductora. Pues, ¿sencillo o no sencillo? ¿Para tontos o para inteligentes? Es más claro que el agua. Conectable. Pasa en 4x2, pero tienes la opción de ir en 4x4. Hay muchos coches, sobre todo antiguos, que tiene este sistema. Y ahora vamos a ver los sistemas permanentes y a ver si son mejores o no. Entonces, ¿qué es exactamente el 4x4 permanente o de tracción permanente o en inglés All-Wheel-Drive o Permanent 4-Wheel-Drive? Pues, para enseñaroslo, estoy aquí en el flamante, increíble Suzuki Ignis, que a lo mejor ya has visto en otros vídeos emocionantes del canal. Entonces, como en este Ignis, básicamente permanente o All-Wheel-Drive, quiere decir que hay algo de tracción en todas las ruedas siempre, pero la cantidad de tracción depende de las condiciones de superficie. Y el porcentaje de reparto depende mucho de cada fabricante y cada modelo. Van todos con diferencial abierto, no bloqueado, ¿vale? Entonces, por eso, sí, que puedes circular por las carreteras en asfalto. Señores y señoras, el sistema 4x4 permanente para muchos puristas del tema dirán que tu coche no es un 4x4 de verdad. ¿Cuáles son las ventajas? Pues claramente en carreteras con mucha lluvia y hielo es mejor centrarte en el tráfico, en la conducción y en la carretera y que dejes que el sistema de tracción pues trabaje por ti. Sin embargo, en pistas es otra historia, no hay tanta ventaja. Cuando las pistas son sencillas y todo, puedes ir de carretera a pista sin cambiar nada, de tocar ningún botón, más súper cómodo, de verdad. Pero cuando el tema se complica, cuando hay menos agarre, el sistema de tracción permanente no suele ser suficiente para avanzar. Y no puedes hacer nada, eres impotente. Respecto a la gente, un 4x4, de verdad, no tienes poder de decisión. por eso, algunos modelos incluidos, este Suzuki Ignis tiene un botón fijo para que el conductor sienta un poco más importante a la hora de tomar la decisión. Es este botón aquí, pues, lo que hace es hacer que el sistema trabaje de una forma más agresiva, cuando el terreno se vuelve más complicado. En otros coches, como el RAV4, por ejemplo, tienes un botón 5, también, que pone trail, que es un poco como pistas, campo, off-road, que también hace que el sistema se active de una forma más agresiva. Entonces, para mejorar las cualidades off-road de un sistema permanente, pues, existen en los coches de más alta gama o más enfocados en el off-road, el Ignis no es uno de estos, pues, existen modos de tracción para diferentes tipos de superficie off-road, que te ayudan a sortear los tramos complicados, con paches, surcos, desniveles, gravilla, nieve, etc. Por ejemplo, existen los Terrain Response, ¿vale? Modos off-road. Los más famosos son los que existen en los Land Rover, pero muchas marcas ahora tienen su propio sistema Terrain Response. ¿Vale? Entonces, son específicos para, por ejemplo, barro, nieve, arena, gravilla, hasta roca y las famosas roderas. Los puedes encontrar en marcas como Ford, Toyota y Mitsubishi, ¿vale? Con sus diferentes nombres. Y la verdad es que ayuda mucho a enfrentarte a estas situaciones específicas. Y si quieres saber algo más sobre los Freelander 1 y Freelander 2, pues puedes pinchar aquí, en el enlace arriba. Entonces, llegamos a los mixtos, los que combinan lo mejor de los dos mundos, conectable y permanente. hay unos ejemplos muy conocidos como, por ejemplo, el Tazier Taster o, por ejemplo, el Nissan Pathfinder, los coches muy cobreres que tienen sistemas conectables y permanentes al mismo tiempo y tienen, en este caso, ponen auto. Entonces, sin ir más lejos y sin complicarnos porque ese es el vídeo para todos. Sencillo, easy, 4x4. Un sistema mixto es un sistema donde tú puedes ir y conducir en 4x2 y luego, con un botón o una ruleta lo mueves y entonces entras en 4x4 permanente y ya está. Pero muchos de estos coches también tienen un bloqueo de diferencial central como también el Duster o el Pathfinder. Pues, hemos visto ahora los sistemas conectables, permanentes y mixtos. Si quieres ver... Y ahora, vamos a ver cuál de todos los sistemas de tracción 4x4 es mejor. Entonces, ¿cuál es el mejor sistema de tracción para tu 4x4? Pues, a lo mejor la pregunta es, ¿qué sistema se adapta mejor a tu estilo de conducción? ¿Dónde vas a conducir? Dicho esto, para mí, el mejor sistema de tracción para un 4x4 es el permanente sin 4x2, pero yo creo que esto ya es redundante en un 4x4, que también añade el bloqueo de diferencial y una reductora. Y por eso, por eso, estoy dentro de un Suzuki Vitara de la tercera generación que lleva tracción permanente sin 4x2, bloqueo de diferencial y una reductora. Es perfecto. Y si quieres saber más, pincha aquí arriba. Entonces, ¿por qué el sistema permanente? Pues, no sé si me estabais escuchando o no, es más claro que el agua. Permanente, porque te da seguridad en carretera, para ti, para la familia, para todo el mundo, que llueva, que nieve, no tienes que hacer nada. Luego, te da la comodidad de entrar y salir de pista sin tener que pensar ni tocar botones ni parar el coche ni nada. Entras y sales. Por algo, lo llevará el sistema permanente, pues, Land Rover, Toyota, Mitsubishi, Jeep, porque es cómodo y seguro. Pero luego, para que tu coche sea un 4x4 de verdad y no un simple sub all-wheel drive, ¿vale? Como un Subaru Forester, que por mucho all-wheel drive simétrico que llevase, no es un 4x4, pues, tienes que añadir el bloqueo de diferencial, como es el caso de un Tazia Duster, Hyundai Tutsun, Kia Sportage y Renault Colleos. ¡Wiii! ¡744! ¡Uh! Por eso digo, este Suzuki Vitara es un buen ejemplo de un coche sub 4x4, pero también todoterreno que lleva permanente bloqueo de diferencial y rectora. Y si además puedes añadir un bloqueo de diferencial trasero o delantero, en accesorio o de serie, pues, sería la leche. y si queréis ver más vídeos 4x4 o sub 4x4 o sub all-wheel drive, quédate en el canal o nos veremos en Instagram. ¡Y ya está! ¡Hasta luego! ¡See you soon! ¡Bye, bye! ¡Hasta luego!